Tenemos ocasión de reunirnos para plantear nuestras experiencias. Bien, el portal de archivos españoles, que todos sabemos es el acrónimo de Pares, es una plataforma de naturaleza archivística que tiene desde el año 2011 una plasmación legal del Real Decreto 1708 como una plataforma archivística destinada a la gestión electrónica de los servicios públicos que se realizan en los archivos, para la catalogación y descripción de los fondos documentales del patrimonio histórico archivístico y para la difusión del contenido de los archivos estatales en la web y su interconexión con el resto de productos culturales. Y aquí es obligado también decir que Pares no se materializaría, no solamente por el equipo de trabajo que trabaja en la Subdirección General del Archivo, y sobre todo por la red de archivos estatales, actualmente 9 centros distribuidos por todas las geografías españolas que trabajan directamente online en la plataforma y son los que generan la información que luego gestionamos y difundimos. Este patrimonio, actualmente las cifras que tenemos en base de datos son 5,7 millones de registros descriptivos que tienen vinculadas unos 32,6 millones de imágenes en este momento. La mitad de este volumen, cifras redondas, pertenecen a nuestro archivo intermedio, el Archivo General de la Administración, el AGA, que tiene una serie de especificidades de gestión propia. Y sobre todo globalmente lo que quiero decir es que tenemos que gestionar y difundir un patrimonio que está integrado con una gran diversidad y amplitud de tipologías de memoria escrita, de soportes documentales, de lenguas y de las implicaciones multiculturales que tiene.